TIFI NOTICIAS Hay un enorme ímpetu, una energía muy positiva en los medios de comunicación saudíes respecto a la visita de Trump al reino. Y es comprensible porque es una visita histórica, algo que nunca había ocurrido antes, sin precedentes. Tras Riyadh, Trump viajará a Israel y los territorios palestinos antes de asistir a la cumbre de la OTAN en Bruselas, a la del G7 en Sicilia y de reunirse con el Papa.